¿Cómo te llamas tú? San José Pérez Pérez ¿A qué te dedicas? ¿Qué hiciste? No, 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 ¿qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Soy un drogadicto ¿Y qué hacías para drogarte? Soy un drogadicto Gracias carnal, gracias Gracias amigo, los buenos somos más Gracias ¿Qué hacías para drogarte? Soy un drogadicto Usa marihuana y hielo Y a veces para fumar hielo, robo ¿Y qué sientes ver a este niño ahí trabajando? Siento fuego ver a un niño Rejuntando fierro y botellas para sacar para comer Honradamente ¿Te puedes por favor poner a ayudarle? Sí ¿Te pones a ayudarle por favor? Mijo, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? A ver, quítale el abrazadón al niño Quítaselo Quítale las cosas Él te va a ayudar Él te va a ayudar, mijito Ándale Es que no Mira, queremos Que él te ayude Ándale ¿Qué tienes? ¿No estás poniendo el ejemplo del trabajo? Ahí está la cosa Para que te apone A ver Ayúdale al niño Para que te apone ¿Cómo te ayudamos mi hijo? Te ayudamos Ándale Ayúdale, ayúdale Para que limpie todo Hijo Nos da mucho gusto Que hagas esto Pero No lo deberías de hacer ¿Por qué lo haces? Te estás ayudando A tu papá trabajar Yo trabajo Desde que tenía seis años Le ayudaba a mi papá A vender garrafones de agua Con mi hermano El más chico Él tenía Cuatro Siempre hemos trabajado Hay mucha gente Que se opone Al trabajo infantil Hay mucha gente Que se opone Al trabajo infantil Entiendo que así es la ley Pero no tiene nada de malo Cuando no es con lucro Cuando es por ayudar Para encauzar a los niños Por el buen camino Me da mucho orgullo Ver a este niño Porque a su edad Yo ya trabajaba Esa cicatriz que tengo aquí Es un recuerdo De los ocho años Cuando los garrafones Eran de vidrio Yo vendía el agua perisoda Es un recuerdo Que tengo De entonces Y Se te quebró el garrafón Cuando lo cargabas Se me quebró el garrafón Cortó muy feo Ya afortunadamente crecí La cicatriz se ha reducido Pero no tiene nada de malo Y aquí Si sabe Mira Si sabe Si sabe trabajar Un aplauso a Si sabe trabajar Hace las cosas bien Sabe trabajar Si Si Mira nomas Que orgullo Un chingo de likes Para este niño Chingándole Chambeándole Que orgullo me da Ver a niños Cuando no es por lucro Que hay que ayudarle El papá No tiene nada de malo Formar niños flojos Yo le voy a Pedir A mi chiquilla Cuando tenga la edad Que ayude a trabajar Que se vaya a trabajar Con sus tías Que las ayude Con su abuelo Que se la lleve al campo Se la lleve al campo Que se haga Una buena ciudadana Por lucro Porque luego hay cabros Que los pueden a trabajar Para que los mantengan A ver Ayúdenme a la señora Por favor Ayúdenme a la señora Por favor Gracias Si sabe trabajar Y corta bien Corta bien Señora si trabaja bien Su hijo Ella es la mamá Del muchacho Si yo soy su mamá Que opina De lo que estamos haciendo Señora Y así Como me lo van a aconsejar Y me van a dejar Su número Para llamar Y así lo voy a hacer Así es Cuando vea Que andes malos pasos Que nada más Que me le alce la voz O me la trate mal Nos avisa O que llegue con cosas Ajenas a su casa Ayúdenos Para poderle ayudar Porque si no El desenlace de su hijo Va a ser como el del choque Un amigo de él Que se electrocutó Robando cobre Si sabe de ese caso Si Si es el caso Bueno Usted no quiere eso Para su hijo Yo quiero lo mejor Para él Muy bien Mira Bien si sabe A ver Señora A ver Señora Platíquenos A ver Venga Venga Para acá Venga Venga Acompáñenos A ver Platíquenos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh Robaron una puerta Mira la casa Arriba ¿Sí? Y en la siguiente calle También se robaron Otra puerta Una blanca ¿Ellos? ¿Él? Él y otro Que le dicen el loco Él y otro Que le dicen el loco Este muchacho Ya no va a volver a robar Señora Disculpenos Tal vez ya no podemos Recuperar sus cosas Se las vamos a recuperar A la víctima de hoy Pero ya no van a volver a robar ¿Sí? No, ya no Es que ya estamos Cansados Ustedes son la persona Que trabaja honradamente Paga impuestos Yo gano mi trabajo Y con mi trabajo Tengo mis cosas Para que otro llegue Y agarre las cosas Como gana ¿Qué hay que le robaron? De aquí de arriba Entonces ven Robaron una puerta Y en la que sigue Una puerta al lado ¿De qué son las puertas? De 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 fierro De fierro No serán las que estaban adentro En la casa hace rato No serán las que estaban adentro En la puerta hace rato Unas puertas de fierro Una blanca y una negra Nos puede contactar Con la víctima Que nos busca ahorita A ver si las encontramos Porque vimos unas puertas de fierro Y si tiene una foto Porque tienen unas puertas de fierro ahí Y gracias por denunciar Yo trabajo en casa En casa Esa ama de casa Muy bien señora Señora y gracias por denunciar Los buenos somos más Tiene el muchacho Trabajando Ayudándole al niño Mijo Deja que él lo haga Mete para acá A ver si le dame un refresquito Al niño por favor Trégame un refresquito Pequeñito También al grande También se lo merece Ni modo que no Si ahorita le vamos a dar Este refresquito Ya que acabe Ya que acabe No también ¿Cómo te llamas tú mijo? ¿Cómo? Fernando Mi respeto es para ti Mijo eh Ya le pusimos a ayudarte No se preocupe Mi respeto es para ti Aquí le están ayudando Mi jefe Estamos ayudando Es su hijo Fernandito Felicidades por hacer Estar educando Un buen muchacho Felicidades Fernandito Fernandito Echa un refresquito Mijo Yo te ayudo Ándale No quiere Dígale que nos hace ¿Le podemos dar un refresquito Jefe? Carnal Es un buen mensaje De que no le acepten Cosas a Fíjense No nos aceptó Nada del niño Hasta que su papá Lo autorizó Así se educa A los niños Con respeto Al adulto Al padre No nos aceptó Nada Ni que le ayudáramos Hasta que no salió Su papá Y lo autorizó Así debemos De educar A nuestros hijos Porque si no Crecen como este Chamaco Así Con respeto A los adultos A los valores Yo a mi papá No le hablo De tú A veces le digo Ruco A mi mamá Le digo Ruquita Con mucho cariño Viejito Tienen razón Ustedes tienen razón ¿Mándeseñito? Tienen razón Ustedes Me están diciendo De lo que están haciendo Conmigo Que me lo van a enderezar Yo quiero que me enderecen A mi hijo Enderecenmelo Por favor Claro Claro Miren Es bueno Para trabajar Enfócalo Es bueno Para trabajar Chaponea bien Alguien que le dé trabajo Por favor Vamos a regenerar Este muchacho Alguien que le dé trabajo De macuarro Por favor Alguien Algún albañil Alguien que lo ocupe Algún inflarrentero Que lo ocupe por ahí Para cargar las cosas Al cabo lo vamos a tener Bien vigiladito No va a robar Ya no va a ser nada malo Lo vamos a tener Bien vigiladito Está bien Ya estuvo Y por el loquito Vamos a ir también Lo vamos a encontrar Donde esté Sí Donde esté Y esas puertas Las vamos a regresar Mejor que las entregue Mejor que las entregue Loco No las trague Y nos evite la pena Porque tal vez contigo No seamos tan corteses Como con este chamaco Sí Luego algunos de mis revolucionarios Son muy bravos señora Sí Y me cuesta mucho trabajo Contenerlos Pero a veces no me hacen caso Sí Es que se apasionan Todos han sido víctimas Sí Y se apasionan Hola muchachos ¿Todo bien? Claro Órale A ver Sí A ver Espérame Sí Ya limpio bien señora Sí Te falta otro cachito Acá para que hagan las cosas bien Porque si no Luego te acostumbras A hacer las cosas a medias Así Mira chaponea bien Para el lado de Tarímbaro Allá para las cosechas Alguien que me le dé trabajo Este muchacho Por favor De garbanzo Todo eso Ay sí Oye Yo quisiera que le dé un trabajo ¿Mandeseñito? Si me dejara solita ahí Que se vaya a trabajar Pero que trabaje Sí Que trabaje Que se reforme ya muchacho Que trabaje Hacer la lucha Que trabaje Y no vamos a ir Que no andes robando A la gente buena Los buenos somos más Oiga Ahorita te mando la ubicación Estamos aquí A la siguiente cuadra Allá abajo del camión Amigazo Quede bien limpiecito Bajo del camión Néstor Pregúntale al señor ¿Se ocupa que le ayuden algo más? Hacia la derecha El muchacho Está un servidor urbano Te mando la ubicación Si quieres Sí Órale Híjole Sí Mijo Hazte para acá Vente para acá O vete con tu papi Para allá La puedes detener Para mandarle la ubicación A Marquitos Que ya viene para acá Ay qué bueno Que le den esas pláticas también Sí Sí Lo vamos a regenerar Vale Yo soy mucha falta Sí Sí Néstor Que le pregunte Si ocupa algo más De ayuda Dice que no Porque apenas le robaron También una tonelada De cemento de mortero ¿A poco? ¿Cómo? Sí Que apenas le robaron Una tonelada de mortero Al señor Por eso no quiere Que nadie se acerque Allá a su casa Ok Oh Ok No, sí Luego este cabrón Allá amigo En esa parte Vente Traigo el paraguas No es por mí No creas que me moleste el sol Pero luego mi celular Se calienta mucho Él se caliente Y pierde la transmisión Ya te cortaste Niño Hazte para allá Mijo Aquí hay un podador De pasto Si alguien necesita Ya se va a reformar Prometió ya no robar Aquí tenemos a su mamá También J.R. J.R. Lemus Jr. ¿Dónde está René? Yo soy el que estoy grabando Me pueden agravar Porque si no pinches lacras La verdad que a mí Sí me da mucho coraje Esta gente se me dese Una buena chinga A los cabrones Lástima que no No les puede hacer nada Porque Sus derechos Importan más Que los de una De las víctimas Y se los digo Porque cuando ya ha sido Víctima de secuestro Estos cabrones No se tientan No se tientan el corazón Les vale madre El memodrón Aquí anda Aquí atrás conmigo Ubermex La neta Créeme que no Ganas no me faltan Ganas no me faltan De darle su Pichi calentada Pero la verdad Nos gusta hacer las cosas Bien Deja ahí el machete Ya acabaste Deja ahí el machete Camínale para allá Un mensaje Que quieras enviarle A la sociedad Sobre qué Vas a volver a robar No Di tu nombre nuevamente Y a qué te dedicas Mi nombre es Luis Ángel Flores Pérez Soy albañil Soy chalán Y me mato a veces Trabajando para conseguir Para conseguir mi droga Y para darle dinero a mi mamá Y cuando no hay trabajo Mi mamá me da dinero Y me mantiene el vicio Si no me pongo a hacer Lo que acabo de hacer Robar ¿Qué robaste? Robé una ventana ¿Qué tal vez ha robado? Con esta es la segunda vez Y esta es la vez que me agarran De haber robado Di la neta Hombre Con esta es la segunda vez Y en la casa van tres veces que robo Cabrón Es la primera vez Es la segunda vez ¿Cuántos años tienes? Me he robado ¿Vas a hablar con la neta o no? Estoy diciendo la verdad A ver, vete para allá tantito No, no, no Tú quita que ¿Vas a hablar con la verdad? Sí, está bien A ver, dinos Por favor Porque estamos tranquilitos Aquí Sí, está bien Dino No vas a enojar Mi nombre es Luis Ángel Flores Pérez ¿Cuántas veces has robado? Con esta ¿Qué le vas a decir a las víctimas? Que me disculpen Porque no sabía Andaba a drogar ¿Lo vas a volver a hacer? No, en serio Que no aquí en frente Mamá te lo digo Sin jurarlo ¿Tú robaste la tonelada De cemento del señor? Ah, no No sabes quién la robó No Bueno Este Vamos a reparar el daño En este momento De lo que hiciste en la casa Señora Por favor Ya no le compre droga a su hijo Señora, venga Por favor Señora Le queremos pedir Que ya no le dé dinero a su hijo Ya no le dé dinero Y menos para comprar droga Se lo que ponga a trabajar Y si ve que no está trabajando Nos avisa por favor ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo Con lo que estamos haciendo? Sí ¿Sí? Va a hacer lo necesario Le cortate ese al pie Sí, se cortó Ay Preguen un limoncito al niño Por favor Este Se acabaron los robos Aquí en esta colonia Vamos a estar muy al pendiente Gracias a los amigos De ¿Qué es? ¿Tigre? No Entonces ¿Cuál es el limón? ¿Centinela Centauro? Centinela Centauro De confianza Este amigo es de confianza Yo lo ubico Y hay buenos elementos En el grupo Tigres Halcones Y centinelas Centauro Buenos elementos Que Arezgan su vida Todos los días Cabrones como estos Carnal Al lado del río Hay mucha hierba Que se ponga a cortar Que algo reivindique ¿Cómo va a cortar pasto? Nada que ya no me ha invitado Sí, vete a cortar Te vas a cortar ahorita ahí pasto Vamos a volver a transmitir En unos minutos más Dale like Al fanpage de Revolución Social Escríbete Vamos a estar transmitiendo de aquí En este fanpage Tienen acceso Todos mis revolucionarios Luis Marquito Cesarín Carlitos Este Todos 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 Cualquier denuncia Haznosla llegar Somos un equipo Muy bien organizado Coordinado Con las autoridades No hacemos nada Al margen de la ley Perdón por molestarte De eso de la De bodega Que si uno ahí Meten cosas robadas Yo vivo ahí con ella Ella es la que te digo Que es mamá Que ya tiene más tiempo ahí Bueno Ahorita veamos eso Este Sí Sí nos metimos a Un lugar Sin orden de cateo Que me denuncien ¿Vean? Me denuncien Ya viene diciembre Y hace un chingo de frío Yo no tengo cobijas Vamos con una cobijita San Marcos Para nosotros tal vez Si el nuevo sistema De justicia penal Funcione Y es toda esa gente Que dice que violó la ley Pues me vale madre Las agarramos Y las donamos Pero Pero ellos ¿Ustedes creen que tienen Orden para robar? De un juez Para meterse a robar Ellos si ocupan Un orden De robo Y yo ocupo Un orden de cateo Para hacer justicia No Pues que me denuncien Con todo respeto Ya estuvo suave O sea Ahora ya es con revolución social El asunto Y no compren esa chatarrería Ya vieron que compran cosas robadas Ellos podrán decir Misa Vamos a reparar el daño En este momento ¿Si? Vamos a hacer la reparación Del daño Yo te agradezco Dale a activar Las notificaciones De las transmisiones En Facebook De revolución social Dale también Like a revolución social Oriente Es una página autorizada Y a revolución social USA Son páginas autorizadas Y hermanas de revolución social Los buenos somos más Si te acuerdas también Pero es Oriente Revolución social Oriente Gracias Gracias amigos Ahorita transmitimos de nuevo Aquí seguimos Gracias ¿Me ayudas a finalizar? Porque Tras las manos a papás